Muy bien chavos, para comenzar este video quiero invitar a todo el mundo a participar en un sorteo de 3 tarjetas de regalo con un valor máximo de 200 pesos mexicanos, lo equivalente a 10 dólares más o menos, donde los ganadores van a poder elegir su premio, ya sea una tarjeta de Google, de iTunes, Spotify, Netflix, Playstation, Xbox, y en caso de que no seas de México te daremos el premio equivalente por Paypal, y si no quieres ganarte una tarjeta de regalo puedes adelantar a este minuto. Pero bueno, la forma de participar va a ser muy sencilla, solamente tienen que mandarme una captura de pantalla de la aplicación NoxCleaner abierta, y si no conoces NoxCleaner déjame decirte que es una aplicación que te limpia toda la basura de tu dispositivo, en la sección de inicio te puede borrar archivos que no sirven para absolutamente nada, en la sección de limpieza profunda podemos eliminar archivos que se van amontonando, como en Whatsapp, como en Line, y también tenemos un gestor de imágenes bastante interesante para que veas cuántos videos tienes, para que no te vayan acumulando tanto espacio, además la aplicación tiene una herramienta bastante interesante en la cual te detecta fotografías borrosas, las cuales vamos acumulando y no siempre borramos, pero bueno, gracias a esta herramienta las podemos detectar y eliminar fácilmente, además si tu dispositivo se pone caliente por tantos packs del Charlie que tienes, en la sección de inicio tenemos una sección de batería en la cual podemos enfriar un poco el procesador, para que tu dispositivo esté en las mejores y más sensuales condiciones, y para instalar esta aplicación es sumamente sencilla, solamente abres tu Google Play, buscas NoxCleaner, le das en instalar y listísimo ya tienes esta aplicación instalada, ya por último debes de mandarme una captura de pantalla de la aplicación NoxCleaner abierta, puede ser de cualquier sección, me la puedes mandar a mi Twitter que es arroba giro guión bajo Charlie, aquí también debes agregar el hashtag NoxCleaner muy importante, y también es muy importante que me menciones para que pueda ver tu tweet agregando el arroba giro guión bajo Charlie, o también puedes comentar con tu captura de pantalla agregando el hashtag NoxCleaner en mi página de fans de Facebook, ahí en mi página de fans voy a crear una publicación donde diga aquí posteame tu captura de pantalla de NoxCleaner con el hashtag NoxCleaner, y bueno este sorteo comienza hoy 30 de agosto, va a terminar el 8 de septiembre, me voy a contactar con los ganadores por medio de la red social con la cual hayan participado, ya sea Twitter o Facebook, y muy importante, les voy a compartir el video sin cortes de cómo fueron elegidos los ganadores, para que vean que todo se hizo legítimamente. Muy bien rufianes, ya bienvenidos a un nuevo video, disculpen si no ven una gran partida, no me quiero enfocar tanto en la partida, sino en lo que quiero contarles el día de hoy, y no sé a qué título ponerle a este video chavos, pero básicamente vamos a hablar de una crisis, de una situación de cómo estoy con la gente de Modern Combat 5, y no vamos a decir Gameloft porque son cosas bastante diferentes chavos, o sea no es de que este problema o esta situación se trate con Gameloft directamente, sino que esta situación se está tratando directamente con el Community Manager de Estados Unidos de Modern Combat 5, y bueno la situación es la siguiente chavos, pensé que me había hecho un colateral, la situación es la siguiente, para empezar quiero explicarles que hace un mes más o menos, o bueno, rechacé presentar un arma del saqueador antes de que esta saliera para todo el mundo, y por qué rechacé sacar o hacer el review o presentar un arma del saqueador antes de que saliera, pues bueno básicamente chavos, lo que quería el Community Manager de Modern Combat 5, o sea como les digo, es muy diferente decir el Community Manager de Modern Combat 5, hablar de la gente de Gameloft, porque la gente de Gameloft, hay gente en Estados Unidos, en Francia, en México, o sea, no puedo decir que se trata con Gameloft, ¿no? y bueno básicamente lo que quería esta persona, le disparé a mi señuelo, era de que yo presentara un arma del saqueador antes de que saliera, ya vieron de que hubo algunos influencers presentando las armas del saqueador, como les decía, antes de que esta clase saliera para todos, y bueno básicamente querían que yo también presentara un arma chavos, pero me negué, porque esta persona requería el video para cierto día, anteriormente ya me habían pedido un video chavos, y es como que esta persona se molestaba si no tenías el video para cierto día, y ojo, mucha atención con lo que voy a decir, cuando te piden un video, te lo piden por favor, ¿qué significa que te lo pidan por favor? bueno, ni siquiera lo piden por favor, simplemente lo piden, este significa, que no te van a dar nada a cambio, si, así como lo escucharon, no recibes nada a cambio, en mi caso, pues no me pagan, no me, no me dan absolutamente nada, más que el, la clase y las armas cuando salgan, y como les decía, básicamente esta persona, pues requería el video para cierto día, y yo le dije que no, porque me sentía bastante presionado, si le di, que él requiriera el video para cierto día, o sea, aunque ustedes no lo crean, yo tengo otras cosas que hacer, no me dedico a jugar Modern Warfare 5 todos los días, todo el tiempo, como muchos lo creen, o sea, tengo un trabajo aparte de, bueno, es que YouTube ni siquiera es un trabajo para mí, es un hobby, nada más un pasatiempos, este, no, no, no nada más me la paso, ni haciendo videos, ni jugando Modern Warfare 5, ok, aparte, pues me gusta jugar otras cosas, y bueno, el punto, el punto, Charlie, lo importantísimo, hombre, el punto es de que yo le dije, oye, pues no, la verdad es de que no tengo tiempo para, para hacerte un video, o sea, si yo te hago videos, es porque tengo tiempo, y porque se puede, ¿no? Aparte, le expliqué, muy importantísimo, que esa semana, chavos, tenía, tenía, como decirlo, tenía ofertas pagadas, que es una oferta pagada, una oferta pagada, chavos, es cuando le pagan a un influencer, a un youtuber, a un creador de contenido, por hacer un video, promocionando, algún producto, o servicio, y si, esa semana, chavos, afortunadamente, tuvimos algunas ofertas pagadas, en las cuales, pues yo recibí algo a cambio, ese tipo, ¿qué onda? no sé, ¿qué onda con ese tipo? Y si, les decía, esa semana, este, recibí algunas ofertas pagadas, donde, pues sí, como tal, me pagaron por hacer videos, promocionando ciertas cosas, y este, y gracias a esas promociones pagadas, chavos, yo les pude dar algunas recompensas, o bueno, pudimos hacer algunos sorteos, pero bueno, vamos a continuar esto, en la siguiente partida, ¿vale? Perdón, perdón, chavos, enseguida vamos a la siguiente partida, decidí agregar, esta parte del video, ya después de grabarlo, y bueno, les quería contar, les acababa de decir, que este, la persona, el Community Manager, de Modern Combat 5, se llega a molestar, cuando no tiene los videos a tiempo, y les quería contar, una pequeña anécdota, que olvidé comentarla, que olvidé contarla más bien, y es de que hace un tiempo, se organizó un torneo, para presentar el nuevo modo duelo, bueno, ahorita ya no es nuevo, pero en su momento, era totalmente nuevo, el modo duelo, donde juegas en parejas, o juegas uno contra uno, ¿no? Bueno, Karen Soldier Girl, estaba organizando, este torneo, íbamos a jugar, con demás creadores de contenido, pues simplemente, para que la gente, nos viera, y para promocionarlo, ¿no? No me pidieron, por favor, que asistiera al torneo, no me iban a dar nada, ni las gracias, me iban a dar, y bueno, resulta chavos, de que un día antes, tenía cosas que hacer, para la gente de Game of Mexico, y decidí enfocar, todo mi tiempo, energía, y esfuerzo, en cumplirle, a la gente de Game of Mexico, y bueno, le avisé a Karen, a Soldier Girl, que no iba a poder asistir al torneo, porque tenía cosas que hacer, y dijo, pues va, no hay problema, ya veremos que hacemos, ¿no? Porque, si se iban a desacompletar los equipos, porque se jugó en parejas, y no sé qué más, bueno, el punto es, de que pasando esa, esa fecha del torneo, de Modern Combat 5, presentando el modo duelo, el community manager, de Modern Combat 5, de Estados Unidos, me reclamó, de por qué no asistía, a su torneo, le dije algo así como, oye, tranquilo, viejo, le dije, mira, no, no te fallé por nada, tenía cosas que hacer, para la gente de Game of Mexico, y le quería hacer, como entender, de oye, pues, tuve que hacer algo, para tu compañía, la gente que te paga a ti, hombre, y, bueno, el punto es, de que le intenté, como hacen entrar en razón, de que no le fallé por nada, de que incluso, pues, fue algo, relativamente, no sé cómo decirlo, como conectado, relacionado, pues, con él también, indirectamente, bueno, el punto, es de que, esta persona se molestó, conmigo, se molestó tanto, bueno, tan solo, me reclamó, chavos, con qué derecho, me reclamaba, y, aparte de eso, le reclamó, a la gente de Game of Mexico, de por qué, se habían llevado sus cosas, o sea, por qué me habían quitado el tiempo, por decirlo de alguna manera, o por qué no, me dejaron asistir, a su torneo, o sea, se hizo un caos total, chavos, eh, ese tipo estaba molesto, el Community Manager, de Modern Combat 5, estaba molesto, la gente de Game of Mexico, terminó molesta, no lo dijeron abiertamente, pero pues, pude ver su molestia, la verdad, chavos, de por qué, el Community Manager, de Modern Combat 5, les había reclamado a ellos, y, aparte de todo, a mí me hicieron sentir mal, chavos, porque fue así de, ok, se acaban de enojar entre ustedes, por mi culpa, pero, o sea, fue un caos total, chavos, en serio, y bueno, quería contar esta pequeña anécdota, para que entiendan, y para que vean, cómo es la cosa detrás de los videos, chavos, porque hay muchas cosas, que ustedes desconocen, que no saben, y que yo no les he platicado, y, ya lo sabrán en su momento, muchas más cosillas, ¿vale? Y bueno, pero también quiero que entiendan, y comprendan, cómo es esto, esto de lo que vamos a hablar, de cuando me piden un video, que no me lo piden, y por favor, no me dan las gracias, no me pagan, simplemente, pues, me lo piden, y prácticamente, por esta actitud, ya no me he vuelto a comprometer, con el Community Manager, de Modern Combat 5, para hacerle un video, muy específico, como lo dije, presentar un arma, para tal día, y distintas cosas, y sí, ya sé que esto, me va a traer, algunas como consecuencias, de que ya no me van a hablar, para anunciar, cosas nuevas del juego, y cosas así, pero quiero que entiendan, el por qué, ya no voy a ser llamado, porque tal vez, ya no subo, las cosas nuevas, nuevas del juego, y bueno, continuamos con este video, muy bien rufianes, llegamos a la siguiente partida, y bueno, como les estaba comentando, esta semana, tuvimos ofertas pagadas, gracias a eso, hicimos un par de sorteos, en los cuales, les regalamos tarjetas, de regalo, suena gracioso decirlo así, chale que me mate ese hombre, y bueno, gracias a eso, pues chavos, les dimos algunas tarjetas, de regalo, y fíjense que, el primer este, en la primera oferta, el ganador, me pidió una tarjeta, de la Windows Store, y como saben, pues hemos estado regalando, de 200 pesos mexicanos, que es lo equivalente, como a 10 dólares, y bueno, el punto es de que, para ese ganador, no conseguía tarjetas, de 200 pesos, y al final de cuentas, le terminé regalando, una tarjeta, de 300 pesos, y digo, no fue algo que me pesara, porque, en primera, ya no quería ir a otra tienda, a buscar su tarjeta, ¿no? eso fue en primer lugar, y en segundo lugar, como les digo, no fue algo que me pesara, porque, gracias a ustedes, podemos hacer estas ofertas pagadas, y veanlo desde este punto de vista, supongamos de que, tu juego favorito, no sé, vamos a suponer que es, Pug Mobile, Fortnite, Free Fire, el que sea, te pide hacer un video, porque yo sé que muchos de ustedes, tienen canales en YouTube, y bueno, supongamos de que te piden hacer un video, pero, una marca, te pide hacer un video, en el cual te van a pagar, o sea, ¿cuál preferirías hacer? y no es porque digan, ay, es que al chali nada más le importa el dinero, y que quién sabe qué, o sea, como les digo, la gente de Modern Combat 5, básicamente, han querido todo el tiempo, chavos, videos, vamos a decirlo, regalados, como les digo, o sea, nunca he cobrado por un video de Modern Combat 5, nunca me han ofrecido, un, un dólar, una moneda, un billete, o sea, no me han ofrecido, nunca dinero, para hacer video, para hacer un video de Modern Combat 5, y como les digo, o sea, básicamente, querían, o quieren siempre, los videos, como que gratis, de grapa, no les digo, ni por favor me los piden, nada más para que se den una idea, ahora, tal vez algunos estén como que confundidos, porque muchas veces se ha hablado, muy bien de la gente de Game Love, en México, por ejemplo, en los cuales les digo, es que son lindísimos, o sea, se portan súper bien conmigo, que tiro fallé, este, y bueno, esto es muy diferente, chavos, porque el Community Manager de Modern Combat 5, es de Estados Unidos, y la gente de Game Love México, pues, pues es de México, fácil de entender, no, nos estamos hablando de cosas, y de personas, totalmente diferentes, o, o de situaciones totalmente diferentes, ya fallé como 100 disparos aquí, por favor, y así les digo, es totalmente diferente, para que no se confundan, de que, de que digan, no, es que Charlie, en un video pasado, hablaste bien de ellos, no, estamos hablando de, de cosas diferentes, estamos hablando de la gente de Game Love México, o sea, tal cual de Game Love, que no se enfoque nada más en un juego, y aparte, estamos hablando del Community Manager de Modern Combat 5, creo que se entiende bastante fácil, ¿no? Y bueno, como les decía, pues básicamente, siempre han querido, bueno, el Community Manager, siempre ha querido los videos, pues gratis, por así decirlo, chavos, como les digo, ni siquiera, por favor, me lo, me lo pide, pues es bastante gracioso, y aparte, recientemente me lo dijo, me dijo, Charlie, es que queremos colaborar más contigo, y le dije algo así como, como, de qué manera, o sea, quieres colaborar, o sea, me quieres pedir muchas cosas, pero, pero algo así como, que yo, que gano, en el caso de presentar un arma del saqueador, antes de que saliera a la clase, me dijo, pero es que tú vas a ganar visitas, básicamente me quería pagar con visitas, o me dijo, ahí está tu recompensa, ¿no? Y fue así como que, ¿what? Como que, ¿what? En serio, nada más visitas, es lo que voy a tener, y le dije algo así como, bueno, le puse un ejemplo, cuando se presentó la, no me acuerdo qué actualización fue, creo que fue la 21, la 22, no recuerdo la verdad, este, básicamente le dio, la exclusiva, a un par de influencers, y, y, ¿qué les iba a decir? Perdón, es que me concentré en el juego, jejeje, bueno, básicamente le dio la exclusiva, a ciertas personas, y le dije, mira, yo hice el video del, de la actualización, varios días después, y yo tuve más visitas, o sea, lo que le quise dar a entender, es de que no me perjudicaba, si no me, si yo hacía los videos después, o cosillas así, o sea, que por visitas, yo no me preocupaba prácticamente, ¿no? Y me dijo, bueno, viéndolo de esa manera, pues la verdad, sí te entiendo, eh, con lo que le dije, de las ofertas pagadas, de que le dije, de que no iba a dejar de hacer, ofertas pagadas, en las cuales, tenía que cumplir, sí o sí, con las personas, más que me pagaron, y bueno, para los que dicen, ay, Charlie, ya deja el tema, que Mother Combat 5, está muerto, o sea, si tú dejaste de jugar, Mother Combat 5, no significa, que el juego se acabó, así de fácil, o sea, Mother Combat 5, está relativamente vivo, o sea, muerto, cuando entres a una partida, y no haya ningún jugador, eso, es un juego muerto, cosa que actualmente, pues no tiene, Mother Combat 5, y bueno, es aquí cuando yo quisiera, preguntarle chavos, ustedes que harían en mi lugar, harían videos, para Mother Combat 5, o de Mother Combat 5 gratis, o bien, podrían enfocar su tiempo, energía, y sobre todo, el tiempo, que para mí es importantísimo, en este, aceptar ofertas pagadas, poderte forjar, de cierta manera, una carrera, ser un profesional, en este ámbito, como es mi nueva perspectiva, de trabajar con marcas, ofreciendo servicios, productos, y distintas cosas más, bueno, de una manera profesional, o bien, podría seguir haciendo videos, de Mother Combat 5, donde ni las gracias, me dan, y no me lo piden, ni por favor, es lo que quería decir, bueno, ni las gracias me dan, ni me lo piden, por favor, ustedes querían ir en mi lugar, creo que se entiende, bastante bien el punto, ¿no? Nos vemos, en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!